Multiservicios digitales en copiadoras, te vamos a mostrar ahora esta vez la limpieza del escáner o CCD de las copiadoras Sharp AL, AL1631, 1641, 1642, 1645, 1651, 1661 y 1655. En algunos equipos cuentan con un alimentador de originales, aquí vamos a simular que este equipo tiene alimentador de originales. Lo vamos a levantar y lo vamos a recostar hacia atrás, para que este salga. En el caso de que tuviera su tapa normal, solo la vamos a jalar hacia arriba y ya sale su tapa normal. En el alimentador solo lo vamos a levantar, acostar hacia atrás y lo vamos a apoyar en este extremo de aquí, para quitarle sus tornillos. En la parte de este lado vamos a quitar la tapa trasera, aquí tenemos un tornillo plano, de cuerda fina. tenemos el segundo, también este es de cuerda fina, con dos, y por último vamos con el tercero y el más grande, va en este extremo, en esta parte de aquí, aquí lo podemos ver. Vamos a quitarlo del tercero, para quitar la tapa la vamos a recostar hacia atrás y ya sale la tapa. El alimentador regularmente viene aquí conectado, lo zafamos y desatornillamos. Aquí lleva un tornillo, quitamos su tornillo y ahí sí ya vamos a poder quitar el alimentador, esto es para tener espacio. Los tornillos es importante que no los perdamos, vamos a buscarle un sitio donde no los pierda uno. Aquí tenemos otro tornillo, vamos a quitarlo, otro más. Ahora vamos a zafar esta pieza, es la guía del alimentador, y posteriormente el cristal. Pero para zafar el cristal, aquí lleva un tornillo a esta pieza, vamos a quitar este tornillo. Ya que quitamos el tornillo en este extremo, vamos a jalar esta regla hacia atrás, ahí ya salió. Vamos a quitar el cristal. Y en esta parte de acá, vamos a ver. Tenemos un tornillo más, si se aprecia en la cámara. Tenemos un tornillo más, el cual descansamos aquí, y un seguro. Como pueden ver, este seguro va metido en esta parte de aquí, y aquí tiene el orificio. Va metido así, observen. Lo quitamos. Subimos en este extremo, subimos esta guía, este riel, o flecha. Y la vamos a jalar hacia atrás. Esta flecha la vamos a limpiar. Con un trapo. La limpiamos. Con alcohol isopropílico. Vamos a rociar alcohol isopropílico, la limpiamos. Posteriormente, vamos a quitar este tornillo. El cual está en esta parte. Aquí lo vamos a ver. Vamos a aflojarlo solamente. Ya que lo aflojamos, ¿sí? Dejamos el desarmador aquí, sin moverlo. Vamos a jalar lo que es el escáner en esta parte de aquí. De esta parte de aquí. Lo jalamos. De preferencia, al iniciar, lo jalamos de aquí. Ya que lo jalamos hasta acá. Suavemente, suavemente. Vamos a agarrar las bandas. Como se puede ver aquí. Se aprecia aquí como jalo las bandas. ¿Sí? Y aprieto el tornillo en la parte de atrás. Acá estamos en la parte de atrás. Ya aprieto el tornillo. Ya la banda quedó floja. Ahí lo que vamos a hacer es girar el escáner para que se safe de la banda. Aquí ya se safó de la banda. ¿Sí? En ocasiones traen este como diurex. Lo que vamos a hacer es despegarlo. Doblarlo aquí. Para que me quede este espacio libre. Ya que tenemos el escáner o CCD descansado. Vamos a quitar sus tornillos. Estos igual los apartamos. Que son los que vamos a instalar ahorita. Para zafar este escáner. Para zafar las lámparas solo se toma de aquí. En ocasiones los tornillos son negros. En este caso son plateados. Retiramos las lámparas con una bisagra o una puerta hacia el costado. Hacia este costado. ¿Sí? Sin tocarlas. Y aquí tenemos lo que es un espejo. Dos y tres espejos. Estos tres espejos los vamos a limpiar. Con un paño que no deje pelusa. Vamos a limpiar primero el de atrás. Lo mejor que se pueda. Sin ejercer presión. Estos espejos se llegan a empañar o les llega a caer polvo. Y por eso es que la copia a veces sale muy clara de un lado o de otro. Después vamos a limpiar el del centro. Y al último. Este de la orilla. Si se fijan yo traté de evitar que se moviera la pieza. Esto es para no dañar el cable flex. Ya una vez que le limpiamos. Nos vamos a apoyar. De un inflador de globos. Que es más fácil de conseguir. Regresamos las lámparas de esta forma. Observemos como están los cables. ¿Sí? Así. Acostamos. Y solito queda en su lugar. Vamos a poner los tornillos. Una esquina. Nos vamos con la siguiente esquina. Sin tocar las lámparas. Si tocamos la lámpara la podemos llegar a romper. Y ya se estropeó nuestro escáner. Esquina, 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 esquina. Aquí ya lo tenemos. Aquí les quiero mostrar. Esta parte de aquí. Donde está iluminado. Se ve que son unos dientes. Estos. Aquí va. Lo que son las bandas negras. ¿Cómo? Vamos a colocarlo de esta forma. Aquí está la banda. La cual tiene que entrar aquí. Como podemos ver, ya entraron con los dientes hacia abajo. Aquí ya entró. Le detenemos. Y vamos a meter este extremo de acá. Con mucho cuidado. Lo metemos. Sin lastimar las lámparas. Hay que observar cómo entra. Por eso es que les decía que este espacio debe de estar libre. Aquí va a bajar. Ya quedó. Ahora vamos a apretar. A aflojar este tornillo. Y jalar la banda. ¿Sí? La banda. La vamos a jalar. Hacia allá. La jalamos. Y apretamos el tornillo. Aquí ya está apretado el tornillo. Y podemos ver. Ya hay tensión en la banda. Ahora. Vamos a poner el riel. Que es este. Entra en esta parte de acá. Aquí hay que tener cuidado. De esta pieza. Se puede llegar a mover. Veanla cómo va. Con los dientes hacia afuera. Vamos ahora sí a meter el riel. Aquí entra el riel. Con la parte. Lisa. Hacia el fondo. El cual tiene que entrar. Así en esta forma. ¿Sí? No. Ahí entró. En uno. Aquí tiene que salir. Como lo podemos ver. Y entra en el fondo. Ahí tiene que entrar en ese círculo. Ahí vemos ese círculo. Ahí vamos a observar. cómo va a entrar. Como va a entrar. Ahí ya quedó. Y entró en el círculo. Y en esta parte de acá. En esta parte de aquí. Ahí va a entrar. 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 Pero en la ranura también el seguro. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Vamos a poner su tornillo. Colocamos. Colocamos el tornillo. Y vamos a lubricar el riel. esta parte de aquí que es el cable flex lo podemos limpiar con alcohol isopropílico voy a atravesarme aquí yo tengo alcohol isopropílico mojo el mismo trapo sin jalarlo lo limpiamos suavemente muy suavemente es una pieza muy delicada son 32 cables planos los que van aquí podemos ver ya quedó limpio ahora vamos a ayudarnos con un cotonete y esta es vaselina untamos el cotonete de vaselina no mucha y lo vamos a poner aquí en el riel embarramos aquí se alcanza a apreciar y en esta parte de acá igual embarramos no muy grasoso no hay que excedernos arriba, abajo, arriba, abajo y por último en esta parte en este extremo aquí le vamos a echar se puede ver y aquí esto es para que resbale pero no nos vamos a exceder de grasa ahí ya quedó se quedó sin memoria se quedó sin memoria no 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 no